Buenas tardes amigos de Sudaca Fútbol. Empezamos con las noticias más importantes de fútbol sudamericano. La Federación Chilena de Fútbol esperara los argumentos jurídicos de la FIFA para estudiarlos y apelar la decisión de la FIFA que le dio en una primera instancia la razón a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En caso de que la apelación no le dé la razón jurídica a la Federación Chilena de Fútbol acudirá a un tribunal jurídico, de mayor instancia que es el TASI demandará tanto a la FIFA como la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Además se dice que la Universidad de Derecho de Harvard y el bufete jurídico que defendió al actor norteamericano Johnny Depp se suma a la demanda a la FIFA y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Nosotros recibimos apenas el resultado del proceso que fue rechazado. A partir de entonces debemos solicitar los fundamentos de la decisión y eso ya lo hemos hecho esta mañana y ya también FIFA ya nos contestó que recibió los fundamentos y ya lo está recatando. Yo imagino que hasta el final de la próxima semana nosotros tengamos en mano ya los fundamentos y ahí vamos a conocer exactamente lo que se decidió y por qué se rechazó nuestra petición. Como consecuencia de eso vamos a presentar un recurso a la Cámara de Apelaciones de FIFA a donde imaginamos que podríamos tener una decisión en más o menos 20 días después de haber propuesto la apelación. No, seguimos con la misma petición, la misma estrategia, los argumentos que tenemos creemos que son sólidos y sobre todo la cantidad de pruebas que llevamos a FIFA es demasiada. Es mucha cosa, como he dicho esta semana aquí con ustedes y repito, es mucha cosa, mucha cosa. Lo que faltaría para FIFA decidirnos a su favor, una confesión del jugador. Bueno, creo que eso no lo vamos a lograr, pero toda la documentación que lo conecta por un lado a Tumaco y por otro la documentación que descalifica el certificado de partida existe, que más faltaría para aprobar que no nació en Colombia, que no nació en Ecuador. Tumaco. 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 ¡Suscríbete! 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 Eduardo, y no solamente que incurrió en defender la selección de Ecuador, sino con el tema de la edad también. Había inconsistencias en ese documento de su acta de nacimiento, justamente que fue en Colombia, este mismo comunicado de la NFP y también un documento de la prensa de Estados Unidos, de New York Times, decía que la FIFA ya acogió esta denuncia, pero no se va a pronunciar hasta que haya algún tipo de definición en esta investigación, si es que se va a abrir alguna investigación. ¿Ustedes, hasta cuándo tendrían plazo para que la FIFA se pronuncie sobre este tema? Bueno, ahora el proceso funcionará de la siguiente manera. Ayer, como informé, hemos enviado entonces esta denuncia a FIFA. Hoy por la mañana, FIFA ya confirmó oficialmente que recibió nuestra denuncia. A partir de ahora, lo que esperamos es que, evidentemente, haya un plazo de algunos días para que la entidad pueda analizar el mérito y, en seguida, la expectativa es de una apertura de un procedimiento disciplinar. A raíz de la apertura de ese procedimiento, tanto el jugador como la federación serían convocados para presentar sus alegaciones y, en seguida, podríamos detener un fallo de la Comisión de Ciudad de FIFA. Nosotros estamos, en esta denuncia, solicitando la realización de una audiencia, sea en Suiza, sea por teleconferencia, tanto para que las partes presenten sus argumentos, pero, sobre todo, para escuchar al jugador. El jugador hasta hoy no habló. Tenemos un silencio completo. En las investigaciones que ocurrieron en Ecuador, él fue notificado varias veces para presentarse a audiencias y nunca compareció. Porque quiero recordar que sería muy, muy fácil el jugador, por ejemplo, aclarar ese tema y decir, mira, este Bayron colombiano, que, coincidentemente, tiene como padres también Olga y Harrison, los padres de Bayron Castillo, es mi hermano. O, eventualmente, murió, no sé, que presentaron un certificado de ofensión. No tenemos nada, absolutamente nada. Silencio completo. Bueno, quien no debe, no teme. Entonces, por eso nos llama la atención que el silencio del jugador hasta hoy, ya que nunca se manifestó sobre quién es su familia, porque sería muy fácil el aclarar. Mostra los documentos y termina el debate. Mostramos que Bayron nació en noviembre de 98. Este jugador nació en septiembre de 98. ¿Y en qué club se registró este jugador y Bayron? Norteamérica. Bueno, ¿qué sucede a partir de ahí? Es que, bueno, entonces este consejo denuncia a la federación y la federación se para. En el mismo día que iba a empezar el Sudamericano Sub-20, en 19 de enero de 2017, la federación simplemente remueve a John Sergio y Bayron de la plantilla. La decisión fue tomada en virtud de la denuncia presentada por el Consejo de Participación, Ciudadanía y Control Social sobre la identidad y documentación de ambos jugadores, quienes estarán excluidos de la tri hasta que se realicen las investigaciones correspondientes por parte de las instituciones encargadas. Empleados del registro civil de Guayas fueron acusados de falsificar documentos, recordando que el certificado de partir del jugador viene de Guayas. Federación y el registro civil firman un acuerdo para investigar falsificaciones de documentos en 2015. Emelec desiste de contratar al jugador, o mejor, lo contrató y después lo desechó porque se dio cuenta de la irregularidad en la documentación. Club Norteamérica, la cabeza por detrás de las falsificaciones, el origen de todo, como dijo Jaime Jara, el investigador jefe de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es suspendido por la Federación, 75 jugadores juveniles fueron sancionados por la Federación y mostramos que todo el cuerpo técnico y dirigencial de la Federación tenía conocimiento de la situación. Todo eso fue entregado a FIFA. Creo que aquí no existe ninguna duda. Sabemos acá que el argumento único de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el famoso habeasdata. Yo les voy a explicar a ustedes de la manera más transparente posible lo que es el habeasdata y cuál es el origen. Y el origen está aquí. El origen está exactamente en ese texto. porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol declara que ese habeasdata declaró el jugador como nacional ecuatoriano y que a raíz de eso está habilitado y no existe más ninguna polémica acerca de su pasado cuando no es verdad. No es verdad. Ese es un fallo de una sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito. Bueno, un tema civil siendo tratado por una corte penal, yo como abogado no entendí nada, pero ya está, es definitivo. Vamos adelante. De Bayron, ¿encontra quién? A Dirección General del Registro Civil de Ecuador, que ya mencioné aquí docenas de veces, fue el órgano que investigó al jugador y emitió aquel informe técnico que he leído. ¿Cuál es el objetivo ante una negativa donde lo deportivo se ve muy difícil? No, 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 estoy en desacuerdo. Estamos buscando los puntos y estamos buscando el cupo mundial. Que no se tenga dura de eso. Porque pregunto a ustedes y a todos, con base en toda esa documentación que les mostré acá, ¿lo qué debería hacer la Federación? ¿Queda de brazos cruzados? Yo como abogado, si quiero de brazos cruzados, entrego mi licencia de abogado y voy a hacer otra cosa. Que es mucha cosa, está aquí, está comprobado, desde el punto de vista. Tenemos una cantidad contundente de documentación, contundente. Y que esperamos que FIFA lo analice técnicamente. Ahora, tenemos que ser siempre sinceros y entender en qué contexto vivimos. Y como aquí hay que ser siempre transparentes, tenemos que considerar que estamos cerca de un mundial y que eventualmente también a FIFA una decisión de mantener como está, puede ser una salida. Ahora, existe una apelación al TAS. Existe un tribunal independiente de FIFA. Entonces, dejando absolutamente claro, aquí no estamos desistiendo de absolutamente nada. El juego sigue abierto. Mi nombre es Rakesh Karana, el director de la escuela.